Soñé con vivir una vida repleta de felicidad Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad Ven así tristeza, no, no me interesa todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes como se espantan los males, así que ponte a cantar Aplícate y no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona, si no me crees Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás, prueba Si quieres saber a qué sabe, vivir de verdad Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe, vivir de verdad ¿Qué es lo que tiene tan especial que no se puede explicar? Esta receta siempre funciona, si no me crees Si no me crees Soñé con abrir un camino por entre la maleza Pues sé que el que no se tropieza, no sabe lo que es caminar Soñé que tú estabas conmigo y cada vez que te canto me digo Que suerte, que mis palabras te hagan bailar Así que penas y tristeza, no, no me interesa Todo lo que te frene fuera de tu cabeza Sabes como se espantan los males, así que ponte a cantar Aplícate, no te dejes convencer Sacúdete como tú sabes hacer Esta receta siempre funciona, si no me crees Échale tu buen momento, dale, sonrisa nomás Prueba si quieres saber a qué sabe, vivir de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!